Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la nalga y pim pum pan Ella viste un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Le bota la nalga y pim pum pan Ella viste un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa de CAE Y si pregunta que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pistas